No tenemos radio FM Espera, espera Espera Que no tenemos radio FM ¿Qué cosas tiene una que no tiene el otro? Por ejemplo, hay unas ausencias que tiene el S7 Y que sí que tiene el MI5, por ejemplo El MI5 tiene radio FM Nos entraña que nos llama muchísimo la atención Que sí que tiene el MI5 y no tiene el S7 Os hemos dicho, dual sim, radio FM Hay varias maneras de saber si un smartphone tiene radio FM En este caso vamos a centrarnos en el Xiaomi Mi5 La manera normal, la que se supone que hace todo el mundo O debería hacer todo el mundo es probar el smartphone Por ejemplo, aquí tenéis el Xiaomi Mi5 Si tenéis un Xiaomi Mi4 Puedes transferir todas las aplicaciones, contactos y demás Y usarlo como vuestro smartphone de día a día Es decir, recibir los WhatsApp, Telegram, Gmail Si usáis Hangouts, Hangouts Twitter, Instagram Pues en fin, todas las mierdas de aplicaciones que usamos Pues tenerlas en el smartphone que te han cedido O que te han regalado Es muy sencillo Así sabes si un smartphone tiene radio FM o no Si no has tenido tiempo, ganas No sé, un cúmulo de cosas Para saber si ese smartphone tiene radio FM o no Pues bueno, antes de realizar la review comparativa O lo que te venga en gana Puedes tirar de Google Si, es un poco cutre Pero bueno, si no tienes ganas de hacer una review O no has analizado el smartphone Pues bueno, tiras de Google Así que bueno, vamos a ver que dice la competencia Por ejemplo, vamos a poner esto siguiente Vamos a irnos a Chataka, ¿vale? Que es la competencia Vamos a buscar a ver si aparece algo en su página web Relacionado con la radio FM del Xiaomi Mi 5 Vale, mirad lo que pone aquí En la caja no encontramos auriculares Gracias Sara Y este Mi 5 viene sin radio FM Muy bien Bueno, vamos a irnos a otra página web Ya que como esta es española A lo mejor se han equivocado, ¿no? Vamos a irnos a, por ejemplo, GSM Arena Bueno, si nos vamos a GSM Arena Encontramos tres cuartos de lo mismo Tranquilos, os voy a dejar los enlaces de los dos artículos Para que le echéis un ojo vosotros mismos Lo que pone ahí es Bueno, si buscamos radio FM FM Radio Pone, la radio FM es algo que Bastante gente echará de menos Pero Qualcomm ha parado de incluirlo La radio FM en los flagship Vaya, parece que Chatakandro y GSM Arena se han puesto de acuerdo, ¿eh? Si ya eres muy vago Y no te quieres leer la review entera No pasa nada Ya que GSM Arena, ¿eh? Hace unas reviews escritas que son Canela en rama Ya que si te vas, pues bueno Al apartado principal Como podéis ver Las principales prestaciones del Xiaomi Mi 5 Y nos vemos aquí Y principales ¿Cómo lo traduciríamos? Desventajas No tiene radio FM Vaya Otra opción es Por ejemplo, no sé Te vas al foro oficial de MIUI Y pones FM Radio Y lo más seguro Pues bueno A mí en mi caso me han salido dos temas Pues bueno La gente comentando De que el Xiaomi Mi 5 No tiene radio FM En resumen, no El Xiaomi Mi 5 No tiene radio FM Como su predecesor El Xiaomi Mi 4 Ahora bien, pues A lo mejor me viene Algún fanboy Del canal de Andro4All Diciéndome que Si estoy gteando A su canal favorito A sus youtubers favoritos ¿Qué asco me da esa palabra? Youtuber, en serio Bueno, al grano No, no es gtear Ni mucho menos Es decir Las cosas claras Y es que el Xiaomi Mi 5 No tiene radio FM No hay más De donde sacar Si trasteas el terminal No necesitas Ni 24 horas Yo creo que en una hora Ya has visto Que no tiene radio FM Y si quieres En fin Estar seguro De que no la estás cagando Pues foreas un poco En fin Preguntas a la competencia Preguntas a gente Que tenga el Xiaomi Mi 5 No sé No es gtear Es decir lo que hay Y decir la verdad Y punto Así que nada Lo dicho Si Creo que ya lo habré publicado Esta tarde O ayer No sé cuando publicaré Este vídeo Un test de grabación En 4K Del Xiaomi Mi 5 Así que bueno Ya me habréis comentado Que tal lo veis Y demás Comentaros Si le cuesta a veces Un poquito enfocar Pero bueno Es algo que En fin Trae de herencia Del Xiaomi Mi 4 Que a veces le cuesta Enfocar un poco Pero bueno Siempre puedes tú Enfocar tú mismo Y ya enfoca bien Pero el autoenfoque A veces dices Falla como en el Mi 4 Pero bueno Lo irán puliendo Con el tiempo Así que nada Lo dicho Si os ha gustado este vídeo O queréis No sé Comentar lo que sea Siempre y cuando Pues en fin Un poquito de respeto Pues bueno Comentadlo en la sección De comentarios Y os responderé Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues darle a like Compártirlo Venga Nos vemos Un poquito más ¡Suscríbete!